Claro, vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de uno de los temas que les proponíamos al principio del programa. Ayer se conoció un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habilita el pago del impuesto a las ganancias a magistrados y funcionarios judiciales que hayan sido nombrados a partir de 2017. Para analizar esta situación y entender un poco más qué está pasando, estamos con Mariano García Zabalía acá en el estudio, quien es secretario del Tribunal Laboral Federal de acá de Tucumán y a su vez es miembro de la Federación de Magistrados Federales Mariano. ¿Qué tal? Gracias por venir. ¿Cómo le va? Bienvenido. Gracias a ustedes. Buenos días. ¿Cómo tomaron esta novedad y qué lectura o análisis hacen después de esta decisión de la Corte Suprema? Bueno, esta decisión de la Corte se estaba esperando, ya sabíamos, porque esto se hace, para aclararlo un poquito a la gente, sin términos jurídicos. Sí. Muchas veces la sociedad cree que todavía se sigue discutiendo si los jueces tienen o no que pagar ganancias. También los funcionarios y empleados. Claro. Esto ya fue resuelto. La Asociación de Magistrados y Funcionarios no objeta el fondo del asunto, que es la discusión que tuvo la sociedad y salió la ley a aplicarse a partir del 1 de enero de 2017, sino algunas cuestiones que se necesitaban aclarar con respecto a cómo se hace para que los alcances de la ley, hasta dónde llegan en semejante inmensidad de lo que es los poderes judiciales de todo el país. Y había cuestiones que no habían sido reglamentadas por la ley. La ley solamente decía que a partir del primer día del nombramiento, habla del nombramiento, de jueces o funcionarios o empleados que ingresen al poder judicial. Entonces, una de las primeras cuestiones que hace la asociación, le pide a través de una acción declarativa, le pide a un juez que aclare ciertos conceptos básicamente desde cuándo se toma el inicio al poder judicial. ¿Por qué? Porque hay una carrera judicial y esta carrera judicial implica desde que uno puede entrar en el primer escalafón de la justicia y terminar como juez. Claro. La parte crítica se produce cuando un secretario, por lo general son los secretarios los que pasan a ser jueces. Entonces, lo que quiere saber la asociación con la medida declarativa es, señores, lo tomamos desde el inicio, en el escalafón de la justicia, cuando se pasa juez, ¿es un nuevo nombramiento o lo tomamos como un inicio? Porque, en definitiva, ¿qué lugar le ponemos a la carrera judicial? Porque en los hechos, en principio, si bien también la asociación pidió que aclaren cuáles son los alcances sobre qué se va a hacer el tributo, un secretario, fíjense que de los que han ingresado a partir del 1 de enero del 2017, solamente 12 a nivel nacional estaban pagando impuestos y otros 70, 80, 90, un número bastante importante, no lo estaban haciendo. ¿Esto qué quiere decir? Que por la carrera judicial, un número altísimo de postulantes son los que llegan, que son, por lo general, el cargo de inmediato interior que es de secretario. Claro. Entonces, esto es lo que la asociación quiere que se aclare, porque en los hechos, lo que quería decir recién, es que puede ser que ya no convenga seguir en los escalafones y llegar a juez por la cuestión remunerativa. Claro, porque se ganaría menos que siendo... Podría suceder que la carrera judicial quede ahí, para muchas, no muchos, pero la mayoría de secretarios que son los que más están hoy en posibilidad de ser jueces. ¿Por qué dice que no podría convenir? Porque si le alcanza el impuesto, podría ser casi igual la remuneración, o hasta en algunos casos, no lo tengo tan presente, pero podría ser hasta menor. O sea, si los jueces cobrarían menos que como secretarios, o casi igual. Igual. Entonces ya la carrera judicial, en definitiva, sí tiene una merma importante, que es justamente encima en el último escalafón. Claro. ¿Cómo cayó esta medida en la federación, en el sector? Y bueno, cuando uno... De todas maneras, hay que explicar otra cosa también que es muy importante. Esto no resuelve el fondo de la cuestión, la discusión sigue. Lo que hizo la Corte es decir, aplicamos o no aplicamos una cautelar. ¿Cómo funciona esto? Muchas veces, cuando se discuten algunas cuestiones de fondo, se pide que no se haga o se haga tal cosa hasta tanto se resuelva. En este caso, la asociación le pidió, señores, una merma de cautelar, no cobren el impuesto a la ganancia hasta que se discuta en el litigio y se resuelva finalmente quién tiene razón. En ese incidente, por decirlo de alguna manera, separado del cauce normal de la discusión del litigio en sí, se dicta una medida cautelar en el juez de primera instancia, la confirma la Cámara de Apelaciones, restringiéndolo porque en principio era una medida cautelar, si bien desde la asociación de magistrados, para todos los abogados que estén en esa condición. La Cámara le dijo, está bien, seguimos con la medida cautelar, pero solamente a los asociados. Es decir, que ahí ya le restringió un poquito más. Pero en definitiva, lo que decía la asociación es, no se cobre el impuesto a la ganancia hasta que se resuelva el fondo. La Corte dijo, no, señores, hasta que se resuelva el fondo, paguen el impuesto. Paguen, exacto. Es eso todo lo que hizo la Corte. Mariano, hay también otra cuestión que se está discutiendo, que es sobre qué se va a cobrar el impuesto a las ganancias, si es sobre el salario en sí mismo, sobre la remuneración básica que cobra el magistrado, el fiscal o el defensor, o si es sobre los incrementos salariales que se van dando año a año. Es así. Eso es lo que no está claro con la ley. Y justamente hoy he visto las noticias que el Poder Ejecutivo está convocando a jueces y legisladores para hacer una ley que reglamente. Porque lo que le pidió la asociación también en esta medida declarativa, en esta acción declarativa, es que justamente, ¿cómo va a ser? Porque no está reglamentado quién va a ser el ente recaudador y cómo y sobre qué monto. Eso también está discutiéndose en esta acción declarativa. Entonces, para que quede claro, la Corte lo único que dijo es paguen hasta que se sepa cuál es el fondo del asunto, hasta que se resuelva. Hasta ayer lo que habían dicho los jueces es no paguen hasta que se resuelva. Bien, perfecto. Esa es la diferencia. Eso es lo que pasó ayer. No hay nada más de fondo. Jamás la asociación dijo que era inconstitucional la ley. La Corte lo dejó claro que esto fue un debate amplio en el Congreso, que no se había planteado la inconstitucionalidad de la ley. Así que, bueno, en definitiva, ahora lo que tienen que resolver también es cómo se va a hacer con todas estas personas que ya están desde el 2017. Estaban con la cautela y no pagaban y ahora tienen que pagar. Pero eso ya me parece que es una cuestión que deberá resolver la AFIP, de ver cómo se hace para que los que no pagaron paguen ese impuesto. ¿Cómo puede repercutir justamente esta situación en lo que es la carrera judicial? Bueno, esa es la parte más crítica. ¿Qué cree que es lo que puede llegar a pasar? Y bueno, habría que ver qué quiere la sociedad y qué quieren los legisladores, porque los legisladores podrían hacer otras leyes para buscar estas excepciones que se producen puntualmente. Es decir, queremos una carrera judicial en serio donde se llegue a través de los méritos y de los años y se vaya haciendo como viene haciendo. A ver, en los concursos un 70% son de la carrera judicial. Algo está diciendo que el sistema es bueno. Bueno, para eso creo que tiene que haber alguna forma de incentivar esto, es decir, desde otra ley, buscarle alguna alternativa a esto. Pero de todas maneras esto siempre ha sido una cuestión de tiempo y es producto de la transición. Cuando se discutió el tema de ganancias, si se tenían que pagar o no los jueces, hay un problema constitucional de interpretación de la intangibilidad del sueldo magistrado. Se tomó y se optó, creo que con muy buen criterio para poder salir de esa coyuntura, el criterio que tomó Estados Unidos en su momento, hace muchos años, y dijo, a ver, a partir del próximo juez, ese juez que ingrese no paga ganancias. Transitaron un largo proceso de los años naturales de los jueces que entran y salen, cuánto más o menos permanecen en la función, y no hace muchos años murió el último de los jueces que no pagaba ganancias. Y se terminó el problema. Acá pasa lo mismo. Nada más que hay un tema que es esta cuestión de la carrera judicial en sí, que se produce un problema concreto en cuanto a que cuando alguien que viene, que ya está en el Poder Judicial, quiere seguir, también hay otra interpretación, si en un ascenso en la carrera judicial, por ejemplo, de prosecretario a secretario, también se toma como nombramiento nuevo o ya se toma el inicio anterior a la fecha. Es decir que no es solamente para los jueces. Claro, son varios juegos. Bueno, el cambio del tema, lo saco un poquito del tema de esto de ganancias. Le consulto sobre la agenda del TOF el año que viene. ¿Se sabe ya qué causas se puede llegar a tratar? En materia de lesa humanidad nosotros ya estamos prácticamente en condiciones de realizar la audiencia de debate. Se ha hecho una mega causa de nuevo, creo que más grande que las anteriores, en qué sentido, que se han empezado a elevarse segundas o terceras partes de lo que era jefatura de policía, arsenales, operativo de independencia, y nosotros en el tribunal, los jueces del tribunal, hicieron vamos a hacer una sola causa. Desde ese punto de vista estamos bien. Pero se produjeron, primero una serie de... Primero los jueces se excusaron, se dio trámite a eso, se resolvió finalmente que no le iban a hacer lugar a las excusaciones, y luego de eso las partes, sobre todo los acusadores, fiscal y querella, recusaron. Eso también llevó otro trámite, que además de la resolución de un tribunal, tiene todo el mecanismo de apelaciones. Entonces hoy está para resolverse un recurso en la Cámara Federal de Casación Penal. Esto es inminente, no se va a demorar mucho en resolverlo por sí o por no, y ahí ya estaríamos en condiciones. De anunciar la fecha. Exacto. Esto nos lleva a hacer aproximadamente, a tener una fecha a partir de mayo del año que viene, porque como estas excusaciones y recusaciones pararon algunos trámites que son indispensables, como por ejemplo que las partes seleccionen cuáles son las pruebas que van a producir en el debate. Entonces esto nos llevaría a que entre febrero, marzo y abril estemos en esas condiciones y empecemos en mayo del año que viene. Perfecto. Sería un juicio, otro juicio de un año por lo menos. Claro, claro. Son megas causas con megas audiencias. Perfecto. Muchísimas gracias por venir. Gracias. Que tengan un buen día.